Bueno, estamos hoy con este man, bienvenido acá a las redes de Caracol Televisión. Bienvenido, es para nosotros un placer tenerte aquí para hablar un poco de música. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes desde mi casa, conectados a través de este mundo virtual que toca en este momento. Claro, en estas charlas en casa aprovechamos que podemos hacerlo también de una manera más amena, y a disfrutar un poco más de estas conversaciones. Aprovechar para hablar desde la casa de la música, que es algo que motiva y que ha venido acompañando a la gente en estos días, ¿no? Total, total. Yo creo que eso es, pues, afortunadamente de las artes que nos acompañan. Han sido una locura para todos y un caos también incluso para el mundo de la música, porque se frenaron todos los conciertos. Lo bueno es que la música sigue sonando y pues las plataformas en ese sentido nos están ayudando. Está YouTube, está Spotify, está la radio, televisión, etcétera, que eso, pues, está ahí, pues, siempre muy presente. Así es, como dicen ahí, es cuando uno valora realmente la música de los artistas, porque son los que han acompañado a la gente en estos días y han hecho que estar en casa no sea tan difícil. Así es. Ahora sí, empecemos a hablar de lo que fue tu más reciente lanzamiento, tu último sencillo. ¿Cómo fue esta historia que inspiró esta canción? Hasta que tú me quieras es una canción que yo la veo como, o la describo como una carta para pedir perdón. Es una canción completamente inspirada por esas canciones que tenían tanto sentimiento y tanta, digamos, como que tanta nostalgia de los años 70s, más o menos la asocio mucho con la música que hacía Juan Gabriel, un José José, una banda como Los Carpenters, por ejemplo, y, pues, nace un poco como con esa idea de hacer una carta para pedirle perdón a alguien sobre algo que sucedió, obviamente, pero es una canción que a la vez tiene una luz detrás que yo creo que está y juega mucho con una dualidad de sentimientos, tanto en la melancolía, pero con el baile detrás. Y, pues, se puede ver tanto en el video como en la música mientras puedes estar oyendo esta letra como nostálgica. Quiero que nos expliques un poco cómo lograste precisamente eso, que una canción melancólica, nostálgica pudiese llegar al punto de ser bailable. Yo creo que es algo que, bueno, descubrí sobre todo en mi último disco sin querer. Yo creo que fue una cuestión casi como de empezar a hacer música y en el proceso uno se da cuenta que, wow, esta es la música que me gusta a mí porque tiene como estos ritmos que son de pronto bailables de los 80s, de los 70s, como con ese groove detrás y, pues, muchas de las canciones de ese disco son muy, pues, llevadas como por el desamor. Y no me puedo quejar porque, pues, estoy en un momento muy bien a nivel, pues, de personal, digámoslo así, pues, es diferente. Pero esta canción en particular hace parte también, digamos, como de una búsqueda de jugar con esos sentimientos porque me gustan, ¿no? Es casi escribir historias a partir de un sentimiento que lo he vivido y que lo he vivido, obviamente, en mi relación de pareja, pero, pues, para crear una historia que va mucho más allá, ¿no? Y jugar precisamente como con esta parte de interpretar un poco lo que pasaba en otras épocas, ¿no? Entonces, así fue que se dio y yo creo que a mí siempre me ha gustado un poco como esta cosa de inspirarme en cantantes de diferentes épocas, en ritmos diferentes y traerlo a las nuevas generaciones, ¿no? Que, finalmente, mi público es de diferentes edades y creo que es bonito poder jugar a eso cuando no muchos lo hacen. ¿Y qué debemos saber ya? Pues ya sabemos que en este momento el corazón está muy bien, pero, digamos, ¿cuánto te ha tocado esperar a que alguien te quiera? Muchísimo. Muchísimo tiempo. Como realmente encontrar a esa persona con la que uno dice me siento bien, me siento tranquilo, siento que esto va a durar, siento que quiero pasar el resto de mis días con esta persona y construir algo, pase lo que pase, ¿no? Entonces, como que una vez uno está ahí, como que todas estas canciones cobran aún más sentido, ¿sí me entiendes? Como que hasta que tú me quieras es lo que yo haría y lucharía por mi novio actualmente, ¿no? Y porque es una persona que me ha dado todo y, pues, me está acompañando en todo, ¿no? Entonces, como que siento que en ese sentido estoy dejando como que todos esos sentimientos vivan y que era algo que antes, pues, en otras épocas de mi carrera de pronto no lo hacía tan diferente porque, pues, no hablaba de todo. Esta canción era como esa manera de explorar no solamente la música, sino de manera personal, de explorarte a ti mismo. Pues, sí, ¿sabes qué? Yo creo que no solo esta canción, sino muchas de las que vienen también a sentir, ¿no? Como que yo antes, digamos, como a nivel artístico, creo que he ido evolucionando tanto. Definitivamente, después de llevar 10 años en la música, poco a poco fui encontrándome más como desde el lado humano, ¿no? Y como que ahora siento que mi gran reto es como el de no tener ningún miedo a dejarme ver como persona y a transmitir, ¿no? A vivir cada sentimiento plenamente. Y esa es un poco como una parte que antes, sí, como que no era mi prioridad, pues, lo va haciendo uno como alguien que va creando cada vez más como una identidad fuerte y, pues, definitivamente es algo que me gusta mostrar y que me gusta dejar un sello con eso. ¿Cómo fue todo el proceso ahora sí creativo de esta canción? ¿Cómo fue acoplar la letra a un sonido? ¿Cómo fue como creándose eso? Y como tú decías, es una canción que también está muy relacionada quizás con esos ritmos de los 70. ¿Por qué volver a traer eso? Mira, yo creo que es una cosa de gusto también porque siempre me ha encantado la música de otras épocas, pero creo que ahora creo que tengo como este reto también de empezar a hacer un disco que vaya a diferentes épocas de oro y claves de la música y traerlas a una generación que está completamente desconectada, ¿no? Como de la fórmula y de sí, como de regresar a lo mismo. Pero en general ha sido un proceso muy personal y muy de hacer lo que me gusta. ¿Sí me entiendes? De hacer lo que me gusta, algo que de pronto no ve en otros artistas y de lo que te decía, como desde esta escuela de la sensibilidad y del sentimiento que pasa que... Pero, o sea, algo que traen estas canciones nuevas y que se ve perfectamente en hasta que tú me quieras es eso, ¿no? Como esa parte del sentimiento más a flor de piel. ¿Qué más podrías hablar de este video que es una carta audiovisual? ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué diseñarlo así? ¿Qué hay detrás de este video musical? Mira, el video lo rodamos en Ciudad Juárez, que es ciudad fronteriza de México, pegada a El Paso, Texas. Allá lo grabamos junto a una productora con la que ella ha trabajado anteriormente, que se llaman Autumn Leaves. Y con ellos, pues ya después de ver su trabajo, que me parece maravilloso, digamos que empecé a colaborar, ¿no? Que es un poco lo que a mí me ha gustado siempre hacer en mis videos y es poder entrar a trabajar con alguien en forma de colaboración y no... No, no como... Te entrego mi canción, hazme un video. No puedo de ninguna manera eso, porque además siempre he estado detrás de los videos, de la parte de selección del vestuario, el lugar... Y ellos me llegaron con la idea de hacerlo en una feria. Yo precisamente lo que les decía, esta canción tiene que tener una dualidad de lugares con sentimientos, ¿no? Como que... ¿Cómo lo podemos llevar a eso? Y ellos me dijeron, mira, ¿por qué no nos vamos a hacerlo en una feria? Que es un lugar que se asocia con la diversión, con estar acompañado de los amigos, de la familia, de la pareja, ¿no? Como del novio de uno, de la persona que uno ama, básicamente. Y precisamente que esté solo, que esté solo en este lugar, que va a estar, pues, completamente prendido. El video lo grabamos toda la noche, valga la aclaración, desde las seis de la tarde hasta las ocho de la mañana, a cinco grados centígrados en el desierto, para ser más claros. Y, pues, yo, obviamente... Sí, fue un reto. En ese sentido, fue como... Pues, no sé si se notará o no. Me habrá ayudado para las tomas en las que tenía que llorar y así, pero sí, como que fue un proceso como, digamos, al final de... Muy bonito con el equipo de ellos, porque, pues, son muy buenos en lo que hacen. Y creo que se logró una pieza visual muy icónica. Eso está muy, muy, muy cool. Sí, de verdad. Quedó un video impresionante. Yo creo que a cualquiera le llamará atención. Desde el inicio se nota como esa... Ese toque de setentero, ese toque como de la nostalgia de volver a traer algo que ya no está. Entonces, se logró completamente. Qué bien. Me alegra que te guste. Bueno, ahora, entre el inicio de esta canción se menciona que hay preguntas sin respuesta. Yo quiero saber cuáles son esas preguntas sin respuesta que están en este tema. Escuchaste muy detenidamente la letra. Hay que hacerlo, hay que poder disfrutar la canción. Mira, realmente no te puedo decir el caso exacto que me llevó a escribir eso, porque, pues, es algo que está ahí muy guardado en un baúl con triple llave. Pero yo creo que eso surge realmente de esos momentos en los que precisamente uno siente que una relación puede peligrar por algo y, sin embargo, si escribes una canción como estas, se puede arreglar porque existe el perdón. ¿Existe el perdón? Dejemos no hay. Dejemos no hay. Bueno, ahora, otra cosa muy importante que es una marca de este man son los bailes que son obligatorios en todos los videos. Yo quiero saber por qué es la importancia de mezclar el baile con tu música. Mira, yo no puedo vivir sin bailar. Es algo como que, de hecho, yo estoy cantando en los acústicos que he estado haciendo aquí en la casa con mi guitarrista y todo. Me da risa porque sí. Luego me miro y digo, yo siempre me estoy moviendo. Es increíble que estoy cantando una canción y estoy como, ¿no? Como todo el cuerpo y es algo que está conmigo. Y en una canción como esta, que como viste, pues, es una canción nostálgica, melancólica, casi que podría ser una balada. Sin embargo, con Adán Jodorowsky, el productor, pues, encontramos precisamente un ritmo que tuviera esta parte movida atrás, pero que eso no fuera chocante con la canción. Entonces, claro, yo estoy cantando la canción, pero pues detrás tengo un bajo de batería que están moviéndose completamente y pues que me llevan a bailar, ¿no? Entonces, creo que en eso es muy particular lo que hablaba de estas canciones de los 70s, que eran baladas disco, ¿no? Como que muchas veces se escucharon así y eran unas melodías así como súper potentes, pero de pronto estaban en la mitad de una pista de baile cantándolas. Entonces, es también como, yo creo que hacer, dejar un statement y como de balada pueden llevarse precisamente a otros mundos y creo que, pues, este es uno de esos casos. Ahora sí, espero que hablemos de otra cosa muy chévere, muy interesante que hiciste para compartir con tus seguidores lo que fue esta canción, el estreno. Yo quiero hablar de lo que fue ese concierto en vivo y nos cuentes cómo fue para ti compartir esto con tus seguidores. Fue increíble, mira, realmente el tema de tener la experiencia, yo creo que, pues, tanto para mí como para las personas que están atrás, ¿no? De lanzar una canción por primera vez a través de un concierto en streaming, en live streaming, donde habían conectado más de 2.000 personas, pues, fue genial y uno veía cómo escribían desde Perú, Chile, Colombia, México, España, Estados Unidos, ¿no? Como que eso es maravilloso y realmente uno ponerse el reto de hacerlo así porque también esta época nos está llevando a eso. Pero fue dificilísimo al mismo tiempo, o sea, en términos técnicos, claro, como digamos que, es decir, yo he hecho muchos lives, pues, así normales, pero es que esto era con una consola detrás, con un equipo de video, con el streaming, el del sonido, y hubo temas que terminaron pasando que uno no se esperaba, ¿no? Y que me decían, mira, esto le ha pasado a todo el mundo, desde los más grandes han tenido problemas con esto, a veces es la conexión, a veces es lo otro. Finalmente salió y lo vamos a publicar nuevamente ahora con una remezcla que le hicimos a todo el sonido que salió porque lo pudimos grabar y pues fue muy emocionante, además tuve una invitada, todo obviamente con todas las medidas como de precaución, obviamente, de higiene posibles y de nadie, se tocó con absolutamente nadie, eso teníamos, porque igual, pues, éramos pocos, porque lo planeamos así, planeamos un formato más pequeño, pero precisamente como para prevenir, pues, cualquier tema y por ser precavidos en este momento que es muy importante. Ya que estamos hablando de estar en casa, lo hablamos al inicio, ahora hablar un poco más de eso, ¿cuáles son esas actividades que has estado realizando en casa y que podrías, digamos, compartir con tus seguidores? Mira, creo que ya me puedo graduar como cocinero, platos, porque eso sí, yo no lo he hecho, lo ha hecho es él, cada uno va dividiéndose sus roles en ese sentido, he hecho ejercicio casero, pero casi siempre termina en baile, en recocha, porque empieza uno y entonces ponemos música y pues claro, como uno no está con el entrenador que a veces pues tengo entrenador o estoy en el gimnasio, pues es diferente porque uno pues no tiene a alguien que le exija, entonces termina uno ahí, los dos nos damos cuerda, él es actor además, entonces no dudes en que de la nada esta casa se vuelve un musical, porque por ahí bailando algo y luego de otra cosa, sí, no, está genial, la verdad es que nos divertimos mucho, nos reímos mucho, ha sido todo un reto porque se mudó a vivir conmigo a principios de la cuarentena, entonces creo que ese es el reto más grande que podemos pasar, si ya pasamos esta yo creo que podemos pasar cualquiera y nada, he leído mucho, he tratado también de meditar y salgo a veces a la azotea del edificio también a recibir sol, a la terraza que tengo aquí en mi casa también, a desayunar por ahí porque el sol me hace falta y aquí en Ciudad de México están haciendo unos días hermosos, entonces dan ganas a veces, pero he sido muy juicioso, no he salido sino al mercado tres veces en quince días, lo cual creo que se está logrando. Claro, no, es difícil quedarse en casa pero sabemos la responsabilidad que tiene y que la responsabilidad está en las manos de cada uno, ahora, ¿por qué no? ¿por qué no? Ya planteándolo un poco, ¿por qué no? Hacer como un reto con los seguidores en los cuales hagan una rutina de baile que de pronto puedas subir tú, ya que pues el baile ha sido lo tuyo en esta cuarentena sería grandioso que también compartieras un poco eso con los seguidores y que ellos pudieran seguirte el paso, ¿no? Es una gran idea y la voy a aplicar, la voy a aplicar, me va a tocar como empezar por TikTok o hacer un reto ya de quédate en casa y baila con este man. Claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo para motivar a la gente pero también que la gente baile porque, pues a ver, tenemos que aprovechar que pudimos sacar el baile y que hemos venido hablando que ha sido como la gran la gran solución para las personas en estos días así que no hay que dejarte de lado el baile, ¿no? Así es, así es, pues yo lo hago todo el día y lo bueno es que así como sea en el espacio de la casa termino imaginándome la pista de baile y ahí estoy. Bueno, ahora sí, retomando un poco lo de la música, hagamos como un recuento de lo que ha sido tu carrera, sabemos que tú te diste a conocer como artista o el que el gran boom fue no te metas a mi Facebook, ¿cómo ha sido ese cambio tuyo como artista desde esa época a hoy? No, pues ha sido un proceso increíble, mira, ya 10, 11 años en la música desde que salió No Te Metas a mi Facebook que no, realmente no fue mi primera canción sino la primera que explotó, pero recuerdo pues estar desde esa época que estaba en la universidad terminando donde escribí mis primeras canciones y de un momento a otro yo levantarme un mes después y tener ese boom que fue esa canción y que fue un comienzo muy particular para mí porque, claro, tuve un viral, digámoslo así, fue un viral que se dio a conocer en muchos lugares, fue la canción del otoño en España, sonaba en emisoras en Colombia, sí, pues se salía en emisoras grandes, ¿no? para no mencionar nombres pero en diferentes y claro, yo apenas estaba montando mi banda entonces imagínate el proceso que he tenido, ¿no? de empezar con un boom que empezó gigante pero pues este man y su banda estaban apenas iniciando entonces creo que desde ahí empezó un gran reto que fue el de pues vivir lo que tiene que vivir cualquier artista que fue el precisamente ponerme a hacer lo que me gusta como tiene que ser en un momento se me acercó una gran muy conocida disquera con No te metas a mi Facebook me firmaron esa canción y las propuestas al principio eran hagamos esta misma canción en diferentes idiomas y claro lo que yo dije desde un principio fue no, como que tengo mucho más para mostrar y creo que ahí empezó como ese gran reto de seguir siendo muy fiel a lo que siempre me han propuesto como que y era precisamente empezar a hacer canciones que siempre pues estuvieran ligadas a mi forma de ser a romper esquemas de diferentes tipos y así fue evolucionando de compartir escenarios con diferentes artistas colaborar con Andrea Echeverry con Natalia Lafourcade con Carla Morrison con Jimena Zariñana en fin con diferentes artistas que creo que han sido claves también que me han influenciado muchísimo entonces sí no me puedo quejar porque ha sido un proceso increíble de mucho crecimiento y con un público cada vez más fiel y muy especial un público que va a los conciertos que es público diverso de niños hasta más grandes y que me ha armado pues digamos como pues es que es algo que yo le agradezco mi carrera ¿no? totalmente al público que es el público que va a ver lo que hago bueno y cómo fue ese tiempo antes de esta canción que como tú mismo lo decías se volvió viral cómo fue ese este man que casi no muchos conocen y que de pronto es importante no es importante que conozcan pues porque siempre es interesante saber sobre los artistas desde sus inicios total desde ahí nació todo yo de hecho pues a ver si nos vamos rápido como desde desde mi niñez pues siempre fui como un niño particular en el sentido de que nunca me gustaba como jugar lo que todos jugaban sino que para mí llegar a mi casa era como jugar de escape para empezar a disfrazarme a hacer proyectos diferentes escribir canciones me echas con la ropa de mi mamá con la ropa de mi papá creaba personajes obras de teatro musical hasta hice una película con mis primos para mí el sofá de la casa era como el escenario principal para hacer cada día algo diferente entonces como que esa fue la realidad en la que crecí a medida que fue pasando pues la adolescencia fue un momento mucho más duro yo creo como que por tratar de pertenecer y de ser aceptado entonces uno empieza como a ocultar todo eso cuando entré a estudiar arte luego de haber estudiado un año de actuación en París pues de haber estado en muchas academias de canto de haber hecho un teatro musical en Missy unos años pues entré a estudiar arte y ahí fue que realmente como que entendí todo y nació este man nació este man como un personaje que crea en la universidad un alter ego digamos que juntaba diferentes manifestaciones artísticas desde las artes y el performance audiovisuales hasta el teatro el canto y el baile y pues ahí fue como que la primera vez que escribimos las primeras canciones y pues junto con mi hermano con amigos y así empezó todo pero al principio digamos que sí pues como que no era solamente un proyecto musical sino artístico también y pues hasta que ya salieron las primeras canciones afuera y se volvió un proyecto de vidas bueno y ahora ya que hablamos de ese personaje cómo ha ido evolucionando cómo lo ves hoy a ese personaje este man crees que ya has logrado lo que te habías propuesto cuando empezaste definitivamente o sea yo creo que si me miró 10 años atrás este man de esa época estaría sorprendido de lo que he vivido hasta ahora y de lo que de lo que he logrado también artísticamente eso ha sido algo muy bonito pero pues sí como que sigo obviamente cada vez poniéndome la barra la barra más alta y eso es algo como que no yo creo que es una tendencia que tenemos como seres humanos en esta vida también inevitable no puede irse a más ¿cierto? ¿qué es eso que te estás pidiendo entonces ahorita? ¿qué es eso que te estás exigiendo a ti mismo en tu carrera musical? mira ¿qué me estoy exigiendo a mí mismo? pues seguir cada vez perfeccionándome como artista como persona creo que eso es como y cuando hablo de perfeccionarme de pronto es como escucharme mucho cada vez como entrenar mucho más mi voz mi cuerpo ¿no? para poder llegar precisamente como a hacer el show que siempre he querido hacer que pues definitivamente es algo que ya no me puedo quejar lo que he logrado en los últimos años cuando alguien va a un concierto mío siempre se dan cuenta de algo en cuanto a cuesta en escena en cuanto a sonido en cuanto a performance pero definitivamente quiero seguirlo creciendo o sea y llevarlo más allá y casi que cruzar fronteras hasta de idiomas eso me parece hasta interesante el amor libre fue el tercer álbum de estudio que lanzaste el año pasado ¿no? ¿qué significó para ti este álbum que tiene un título muy fuerte con respecto a ti? entonces digamos ¿qué fue? ¿qué marcó eso para ti? mira para mí amor libre yo creo que es el álbum más más significativo de mi carrera yo siento que hay un antes y un después para mí como persona y como artista con ese álbum porque definitivamente me mostró lo importante que es uno mostrarse al 100% como uno es ¿no? no tener que filtrar absolutamente nada y dejar que tu lado más humano hable para luego dejar un statement y sobre todo algo que es increíble pero que la música en Colombia no se había visto tampoco ¿no? y que creo que ha montado de pronto la ha marcado la parada para muchas otras personas que estaréis detrás y que le han llegado a tantas personas hasta lugares donde casi no se hablan estos lemas y cuando me refiero a eso es hablar ya en algo tan sensible como es el amor el amor es de todos los colores ¿no? el amor entre personas y punto ¿no? y como eso se puede volver un punto de referencia para escribir canciones que le pueden llegar a cualquier persona independientemente de cuál sea su orientación sexual de cuál sea sus creencias de cuál sea su contexto socioeconómico ¿no? y creo que pues eso pues para mí es algo maravilloso lo que se logró y ver la cantidad de mensajes que he recibido sobre todo de mensajes también de gente en mi país ¿no? en Colombia que creo que pues es un país que necesita mucho de esto y creo que todavía tenemos un camino largo por vivir para pues para seguir abriendo nuestras mentes ¿no? y la tolerancia que es tan importante en este momento entonces eso por un lado y por otro lado pues como que realmente mi carrera hizo así desde que entre más yo me dejé ver como soy pues las cosas como que me ponen a salir entonces eso es increíble ¿no? como que le debo todo a esa experiencia musical claro y es que precisamente este álbum quedó entre los 25 mejores álbumes latinos según Rolling Stone quedando en la novena posición o sea no estaba para nada lejos entonces ¿qué significó para ti ya tener ese tipo de reconocimiento con un álbum? no increíble además viendo los álbumes que estaban ahí que había muchos digamos como pues álbumes de de género urbano digámoslo así y álbumes que pues que están obviamente muy metidos dentro de esta parte muchísimo más mainstream y no porque mi álbum no lo sea porque al final mi música es pop y yo creo que es una es una al final es una es una interpretación del pop de pronto un poco más dentro del lado del cantivo pero pues fue genial estar ahí al lado de tantos artistas que admiro y que pues tienen un reconocimiento de diferentes formas ¿no? entonces genial y pues ver esto de parte de Rolling Stone en Estados Unidos pues está genial está increíble hablemos de lo que fue esa experiencia en 2016 junto a Disney en donde grabaste la canción de los Aristogatos ¿cómo fue esa experiencia? ¿te gustaría repetirla ir algo más allá con no solamente Disney sino con otras marcas? me encantó me encantó yo soy pues creo que como muchas personas en la niñez vivimos pues Disney y ahí pues o sea algo esencial para todos y pues en cuanto a la música ni se diga entonces cuando me cuando me propusieron estar en esta canción de los Aristogatos el Gato Jazz junto a Calón Chimón Laferta me pareció lo máximo fue como un sueño yo decía como no puedo creer que voy a estar en un álbum de Disney en español ¿no? como que ir al lado de otros artistas increíbles ¿no? y que si lo volvería a hacer lo volvería a hacer de cabeza de cabeza me encanta me encanta obviamente pasa algo que esta canción normalmente no la toco en mis shows en vivo porque es algo que para mí es como una parte ¿no? es como algo que hice con ellos y pues de hecho la cantamos solamente una vez en un concierto de Mon Laferta en el Auditorio Nacional en México junto a Caloncho y toda la banda de ella y fue lo máximo pero creo que esa es la última vez que todos la hemos cantado entonces vamos a ver si nos volvemos a reunir para cantarla pero cualquier cosa que me propusiera Disney te lo juro que voy de cabeza bueno y si te dice elige ya solo un personaje de Disney o alguna bueno canción de Disney ¿cuál elegirías? o sea que dijeran esa y ya ¿cuál sería esa canción? mira primero primero el personaje porque jugaba mucho con ese personaje de niño era Jafar y canción uy que cantidad de canciones tan increíbles las que hay mira Un Mundo Ideal de Aladino creo que es una gran canción también la de Ruela de Bill porque siento que es una canción así que me acompañó toda mi infancia de La Bella Durmiente esa canción si no estoy mal esa es Tchaikovsky es hermosísima la música de La Bella Durmiente bueno para sí por ahí por algunas para que bueno ya sepan que este van a Disney con toda sí 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 bueno y quiero que ahora sí nos hables de lo que viene de lo que será ese cuarto álbum que precisamente esta canción hace parte de él que nos hables de lo que se viene un poco de la música de este man y qué podrías adelantar de ese álbum mira de este álbum yo creo que hay algo bueno que me fue a Humor Libre y es que yo creo que ya viene es un álbum que viene completamente contaminado de amor de libertad de autenticidad pero también es un álbum que en la manera como está construido y como está producido estamos yendo como elementos casi como te hablaba de otras épocas de tocar completa amor libre es un álbum un poco más digital en la producción este álbum en algunas cosas también pero en muchas va a ser casi como el regreso a momentos claves icónicos de la música en diferentes décadas y eso es algo que se va a ver y ya se empezó a ver con esta canción no duden que la siguiente venga recordándonos a otra época de hecho en la siguiente van a ver mucho baile es un álbum con coreografía perdón un video y pues una canción con coreografía increíble y donde pues sí me estoy tomando la libertad de seguir rompiendo esquemas de ser tú de ser tú bueno Esteban muchísimas gracias por estar acá con nosotros en las redes de caracoltv.com nosotros felices de tenerte a ti y bueno a la espera de esa nueva música que yo creo que va a poner a bailar a más de uno muchas gracias tan linda pues nada un abrazo a ustedes a todo el equipo en caracol a todos los que nos están viendo por aquí no se pierdan lo que viene lo que viene es escuchen hasta que tú me quieras y por ahí estamos conectados muchas ganas de ir a Colombia urgente